¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de esta serie de juegos random, de este juego, Two Worlds 2, Two Worlds 2. Bueno, subiré seguramente este vídeo solo, más que nada para probarlo, para ver qué tal es el juego. No sé, subiré media horita o así. Y nada, últimamente he comprado bastante juegos de rol. Me he pillado este, el Kingdom of Amalur, Divinities, Diablo 3 en Play. Y bueno, seguramente que veáis en este juego random varios vídeos de estos juegos. Más que nada, porque bueno, subo mucho shooter en el canal, ya eso supongo que ya os habréis dado cuenta. Y nada, me apetecía también tener juegos de rol en el canal, porque también la verdad es que, aunque no soy un fanático de este tipo de juegos, sí que me gusta jugarlos. Y últimamente me ha dado un poquito por estos juegos, así que bueno, seguramente también veáis, aparte de los juegos random, de alguno veáis series en el canal. Aunque sean series largas, porque estos juegos suelen ser bastante largos, yo los subiré, no tengo ningún problema. Así que bueno, vamos a empezar esta aventura de Two Worlds, esta segunda parte, la verdad es que, bueno, por lo que veo está bastante bien. Veremos cómo es la jugabilidad, cómo se desarrolla el personaje y estas cosas en estos juegos. Así que bueno, nada amigos, lo dicho, vamos a empezar Two Worlds. Ah, también tengo el DLC, es cierto, sí, me costó dos euros, o sea que tampoco ha sido la ruina, si es un truñaco, la verdad. Así que nada, vamos, campaña, nivel de dificultad, bueno, todo normal. Vale, a ver, tamaño del pecho, hombre, yo lo quiero, a ver, alto y fuerte. A ver, color de la piel, más oscuro, más claro, color de los ojos, bueno, así. ¿Tipo de grano? Que tiene acné, ¿no? Bueno. O sea, pues como cambian las caras, eh. A ver. Así, tipo rugo, la verdad es que me gusta, sí. Vale. Este me gusta, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Estilo del pelo, uy. Aún no sé qué tipo de personaje me haré. Seguramente, a ver, este mismo. Vale, color del pelo, a ver. Sí, gris, ya me gusta. Aunque, vamos a ver, moreno, tampoco le queda mal. Ay, sabéis que me pasa siempre, a mí yo soy muy indeciso y... Cuando juego a estos juegos siempre me hago un personaje, nunca sé. Me cuesta mucho, ¿sabes? Me cuesta, me cuesta. Así, con cara de mala hostia. Los ojos, la posición ya me está bien. Estrabismo. No. Vamos a hacer un poco de Ioni. Vale, tampoco no por un gameplay que voy a subir, tampoco... A ver, nariz rota, punta. Uf, aquí. Bueno, puedes... Puedes personalizarlo bastante. A ver, tampoco quiero tocarlo mucho. Ya me parece bastante bien. Vamos a aceptar. Una vez más, tu hermano defiende a mí y intenta escapar. ¿No tiene amor para ti? ¿Por qué le da a ti una fuerza de vida sustentando a tu cuerpo frágil? Si no te ofrecería la vida... Vale, sigue a tu misterio, está rescatadora. Bueno, lo juego con... Con bandos de Xbox. ¿De acuerdo? A ver... Bueno, parece que está bastante bien implementado porque sale... Vale, el mapa... Uy, no. Vale, la X es el mapa. Bueno... Bueno... Adiós. Estos son como orcos, eh. Bueno... Por favor, que nuestra desesperación no haya confundido los judíos de los Prophets. ¿Qué es esto? No hay tiempo. Todo lo que se explicará a la vez que llegamos a Sorna. Ahora, vayamos con Darfá. No voy a dejar sin mi hermana. No sin Kaira. Kira no es el objetivo. Tú eres. Ella está muy guardada y los errores son tan altos para riesgo a perder a ambos de ustedes. Venir con nosotros es la única esperanza que tienes de salvar a tu hermana. Esto es suicidio. Nunca destruirás las defensas de Gandahar. Nosotros lo hemos hecho así, ¿no? Ahora, ¡vamos con ello! No será mucho antes de que el ejército de Gandahar sea consciente de nuestra presencia. Si llegas al punto de entrada antes de nosotros, lo tomes. A ver qué tenemos por aquí. ¡Por viernes a ver! ¡Soy pensando en el puesto��ado colectivo! ¡Felto! ¡Pை, ahoraERT!? Vale, no tengo ni puta idea de cómo se equipan las cosas, pero bueno, de momento me voy a ceñir. ¿Cómo se aguantó? Raghdur estaba dentro de las puertas de las puertas, en una misión para sabotar la puerta principal. Él fue capturado, torturado por días, todo mientras nuestras personas fueron asesinadas por Gandahar y su ejército. Pero ellos le dejaron vivir. Ellos hicieron cosas para él que nunca se imaginan. Antes de que el profeta intervenió y le dejó libre. No tenemos tiempo para esto. Solo me diga quién es responsable por esto. ¿Quién es este profeta? Ella lleva lo que queda de Gorgomar, la última de las orcas. ¿Cómo es posible? Mira, un gran gran plan se va a entrar en esto. Y ahora no estoy poniendo nuestras vidas en desgracia para que podamos discutirlo como un comité. Ahora, vamos. Un poco no creo que... Qué más de gracia, Dios. Joder. El segundo piso debe ser deserrado. ¿Cómo sabes todo esto? Muchos han dado sus vidas por la información que necesitamos para salvar a tu. Ahora, estén cerca. Me gustaría que su sacrificio no sea en vaina. El juego me está sorprendiendo bastante. Me esperaba una cosa mucho peor. Mi hermano se lo compró en Xbox y me dijo que... Bueno, que no le acabo de convencer, pero a mí no sé. Esto no es correcto. Hay una puerta aquí. La única puerta que veo es la que entramos en. No podemos encontrar otra ruta. Tenemos que llegar a la otra parte de esta pared. Debería haber un cambio. Si hay, lo encontraré. Voy a guardar la puerta. Se vea fácil. LT. No, aguantazo. Como que será lo típico, ¿no? No, aguantazo. Estoy cogiendo un montonazo de cosas, pero... A ver, ¿qué tenemos aquí? La I. Dale, registros de la misión y con la X tenemos el mapa. A ver, equipar. Ah, no puedo equiparme nada. Vale. Voluntad, precisión, fuerza. Vale. Habilidades del guerrero. Habilidades del asesino. Tan solo... Vale, a ver, ¿y esto qué? Vale, esto es el equipo. Vale, esto ahora no voy a mirar, evidentemente. Vale, interesante. Vale. Tenemos que hacer nuestro camino a través de la sala de abuelo. No nos podemos equipar nada, no podemos hacer nada. De momento, ya que... Yo no tengo nada. Solo mantenga tu cabeza. Seguiremos a mi vuelta. ¡Muestro, maestro! ¡Mi lorado! ¡Algo ha sucedido! Los guayos... Están todos muertos. Y sus cuerpos han sido encontrados en los dungeons, y... y... él... él está muerto. ¿Qué? ¡Eres impulsos fiel! ¿Puedes encontrarlo ahora, o caer en tu espalda? Sí, señor, como comienzo. No podemos confiar en él para llevarlo a la vida. Sorda. Ve a él que esto se ha tomado cuidado. No va a dejar este castillo. Estás seguro de eso. Tengo cosas que intentaré. Y Sorda. No está solo. Como deseas, maestro. ¡Joder! ¡Cómo mola la armadura, tío! ¡Yo quiero una, sí! ¿Quién estaba hablando? ¡Sorda. Ve a Ghandar contra los orques! Entonces, vamos a evitar una introducción. Yo creo que tienes un plan. El emperador tiene un teléfono en la sala de trono. Los otros nos encontrarán ahí. ¿Qué pasó con evitar las introducciones? Nunca dije que el plan era perfecto. Supongo que es la idea que funciona. Mira, tenemos que irnos. Parece fácil. Ah, vale, pero estos serán tutoriales. Bueno, ya me los miraré con cariño. Ahora quiero enseñaros cuanto más mejor del juego. ¿Por qué? Orcista. ¡Vil! Próximo todo lo que queda de tu raza morir será secuestrado. Tuo genocidio será completado y se olvidará con tus hermanos y hermanas. Suena certain, Sorda Han. Sí, estoy. Voy a encontrar a ti. Hazlo rápido. Tu mereces lo tanto. Estamos terminados aquí. Toma los otros. No. Ahora estamos terminados. Pues se lo ha cargado. Pues se lo ha cargado. Estos se van a ir por patas. Hostia, como mola, tío. Está guapo, eh. Hostia, ¿qué hay en ese lugar? No se van a ir por patas. Chordón. Ah, chujón. 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 Ah, chujón. T acabo, no tienen los atrás de aquí. No te mates de la tierra. Estos son los Gantáhar quiere que ellos活emos en vivo. Crafa, no. No se van a conflictos. Si, no tienen. No, 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 no. No, 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 no. No puedo usar nada. Pero aquí lo garrapiñamos todo. ¡Hostia! Que me quiere pegar. ¡Venga, Zoló! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Curri! ¡Ah, vale! ¡Venga, hasta luego, majo! ¡Hostia, cómo corre, eh! ¡Ja, ja! Lo estamos dejando atrás. ¡Venga! ¡Venga! No está cerca. ¿Ahora qué? Probablemente la puerta a la derecha. ¿Y si está cerrado? Entonces escrícate la cosa. Cierto. Aquí, escrícate los cerrados. Gracias. Creo que te veo en el otro lado. ¿Tienes escrícate el cerrado? Estoy trabajando en ello. ¿Tienes escrícate el cerrado? ¿Tienes escrícate el cerrado? Escrícate el cerrado en cada tumbler. Hasta que encuentres el cerrado. Luego, escrícate el cerrado en las ruedas. Pero cuidado. Si no estás alineado correctamente, vas a romper el cerrado. ¿Tienes algo más que debería saber? Mi consejo es que se mueve tan rápido como posible. Las manos se llenarán, si tratas de mantener el cerrado por mucho tiempo. Creo que te veo en el otro lado. Vale, a ver. A ver, ¿y aquí qué tengo que hacer? Crack, establecer rotación. Ah, vale. Intentar. Vale. ¿Qué cojones tengo que hacer aquí, tío? Lo vamos a hacer de forma automática. Hay un 20%, ¿no? No se lo es. Ay, dame más. Vale, me ha dado 5 ahora. A ver... Ah, vale. Ah, vale, que se mueve esto. A ver cómo lo he hecho esto. Ah, amigo. Hostia, me ha costado un poquito pillarlo, eh. Vale, a ver. Lo vemos aquí en el modo tutorial. Gracias. Bienvenidos al plan B. ¿Dónde estamos? Debería haber un labo de alquimia en el otro lado de esta puerta. Podemos usar el teléporto de suplemento. Espero que estés bien. ¿Qué es esto? Tutoriales, supongo. Bien. Está todavía aquí. ¿Puedes hacerlo funcionando? Va a llevar un poco tiempo. No puede estar detrás de nosotros. Entonces, encontré una arma y guarda la puerta. Bien. Bueno, pues ahora a tortas, eh. Vamos a aliarnos aquí a tortas. No vamos a dejar ni uno. Bueno, pues ahora a tortas, eh. Vamos a aliarnos aquí a tortas. No vamos a dejar ni uno. No vamos a ir. Si, lo tenemos aquí. No hay zona que hay que ir. No hay lugar para darme. No hay que ir. ¡Voy. ¡Voy. No hay que irme. No hay que irme. Ah. No hay que irme. ¡Para 견o. Ah. ¡Quien! No hay que irme. ¿Estás listo? Estoy impresionada. ¿Es muerto? Solo inconsciente. Es solo un soldado. Solo seguía los puertos. De todas formas, el puerto está listo. ¡Vamos! Azira, el dios del fuego, y Throglin, el dios del inframundo. Hasta aquí cada juego tiene sus dioses y luego llega un momento y te haces un lío, tío. ¿Nosotros qué? ¡Ah, amigo! Encima de ella. Tejado. Bueno, al menos es la isla correcta. Hay peligrosos de confiar a una maja de orca. Deberíamos llegar al camp. De esta manera. ¿Qué es este lugar? Mi casa. Un pequeño isla del norte del Alcrona, que se llama El Sorna. Joder, mira Mira que la trampa se veía, ¿eh? ¿Por qué me has salvado? ¿Por qué si no? Y meterlo de forma rápida y sigilosa, vale Aquí No te preocupes, seré discreto No, vale, aquí está Lo tengo equipado Ah, vale, creo que puedo tener varias cosas Vale Me equivoco, tío, de botones, ¿eh? Bueno Grupo de armas 1 Aquí, grupo de armas 2 Vale Vale, con la vaga solo lo podemos matar por la espalda Vale, o sea que los gnomos estos son los orcos en realidad, ¿no? O sea que los orcos no son tan malos Mierda, que me he equivocado, tío Usted, sangre verde, tío Ven aquí, que te pongo fino ¡Hostias! Esto me pasa por tontaco, tío Por ponerme a hacer pruebas cuando no debía Toma, toma Bueno, yo lo único que sé hacer Ven aquí Que me he quedado Que me he caído, tío Lo único que sé hacer Es golpear a saco, tío Me han ido a buscar los gilipollas Venga, hasta luego No tengo ni posibilidad de que tengo que hacer, la verdad No tengo ni posibilidad de que no haya que coger Hombre Vale Es que por no me tienes que cargar No tengo ni posibilidad Muy bueno, general. Yo tengo que seguirlo, ¿no? Ah, bloquear. Interesante. ¿Y cómo se bloquea con este? ¿Eh? ¡Oye, oye! Ah, sí. ¿Pero no me está poniendo fino? Está salido. Vale. Opul. Pues armate. Vale. 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 Voy a llevar esto también. A ver. Ah, vale. Mi vida es esta, de la derecha. Claro. Ahí estamos. Toma, lo pongo fino. Vale. Ahí estamos. ¿Eh? Ahora que vale. Ahora ya he prendido el combate. Toma, toma. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Ya vamos mejorando. No es malo. Pero no todos tus enemigos se van a dejar así abiertos para atacar. Vendrás que una posición fuerte defensa puede ser difícil de romper. ¿Qué te recomiendo? ¡Fuerza! Pues es una resistencia fuerte en el enemigo. Ponla. No es malo. Se desmayará. Que nos rupertará. Donde. Que ecu были. Adiós. No te veo. Es que al camino quemara. Todas las perlas se hantamido. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¿Qué está poniendo aquí fino? ¡Hostia! Vale, con la vez para romper defensas. Estoy enredado. Ahora acabamos de terminar esto. Trimpe el logro y despegue. La distracción debería dar Nortar y Gortari suficiente para hacer su movimiento. Estoy enredado. ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelvo al campamento! ¡Vuelvo al campamento! ¡Pedazo de troncho, tío! No sé cómo lo pusieron aquí en su momento, pero... Coge este arco. ¡Oh, el arco! Eso es lo que yo quería, hombre! Pensaba que fuiste con el mage. Vale... A mí en todos los juegos así... Tipo así me encanta el arco, tío. Me hago... Es que los guerreros también... ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale... Vale... ¡Pedazo de muertes! Vale... ¡Pedazo de muertes! La primera vez para todo Fall back to the camp Lead the way Lead the way No bad ¿Cómo es el brazo? Yo he vivido por lo que más. Así que aún estamos respirando, Katarias normalmente puede mantenerlo así. Yo escucho que Rogdor te puso a trabajar. No te preocupes. Lo que puedo hacer. Nos vemos si te sientes igual en un par de semanas. No me detrás. Nos deberíamos ir a mover. Ella ha estado esperando por ti. El Profeta. Yo casi me olvidé. Estás agradecida que ella no lo hizo. Bien. Llega la camino. Dime. ¿Has dejado de hablar? ¿Has dejado de la masca? Esto es todo. La broma le lleva a la Cámara del Profeta. ¿Bridge? ¡Llega! Pensaba que estaba herido, tío. No, 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 no Bueno, ¿tienes alguna lucha en ti? ¿Qué pasa? Necres, la energía oscura conocida a usar la espalda humana como armadura. ¿Qué? Su magia interfería con mi propia. ¿Tienes usado una espalda antes? No en el tiempo. Mejor que nunca, ahí. Ahí. Están bien, por un momento. Yo te voy a llevarlo de aquí. Te necesitas lidar con nuestros invitados. Use este staff. Me recomiendo los Firebolts. Mi favorito personal. Gracias. Vale. Me he bloqueado. ¡Eh! A ver, los esqueletos. Vale, los esqueletos. Vuelve a reunirte con Cotarius. Vale, te lo voy a dar. Lo ha hecho cuando le ha dado la gana. Bueno, vamos. Vale. 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 Pero no siempre tendrás el lucho de un punto de vista de la ventaja. Necris tendrás que desvanecerá, dejando menos tiempo para una respuesta preciosa. Cuando te encuentras alrededor, reconozca en un arma de ataque de área, como FIREBLAST. En realidad, ¿por qué no te vas a ir al pentagrama en el centro de la sala y darte una vez? Suena fácil. Vale. Dirigirte al pentagrama. El pentagrama es esto, ¿no? Venga, que vais a venir. Bueno, está bien, tío. Tienes guerreros. Ladrón asesino o arquero asesino con la daga y mago. Bueno, de las tres clases de la mayoría de juegos, la verdad. Vale, busco un camino para salir de las mazmorras. A ver. Y ahora se me ha quitado esto. Pero... Con este te agachas, vale. A ver. Hay más que por aquí. Pero yo... Ah, vale. Abajo. OK Los controles no me acabo de Habituar, pero ¡Hostios! ¡Mierda! Vale No le he hecho nada, ¿no? ¡Coño! ¡Coño! Perdón Buenas tortas Pega, ¿eh? ¡Oye, tío! No me jodas que me lo tengo que cargar Mierda, que me he equivocado de botón, tío A ver, espérate A ver si con esto Vale, pues nada Ahora sí Nos podemos tirar hasta mañana, ¿sabes? Bueno, vamos a leer los libros estos A ver Magia de agua, cojones, tío Abre el inventario Hostia Vale, este me lo pondré hielo Vale 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 Y esto ¿Y esto cómo Cómo se asigna? Abre el amuleto con el hechizo El rayo fuego Vale Equipo Y otro equipo A ver esto, tío Bueno Esto lo soltaremos Porque no lo voy a usar Ah, vale Ah, vale Uff Vale Venga Vamos a probarlo de nuevo Arriba tu tiempo Tiene más migas de lo que parece Bueno, yo ya os lo dije en su momento Yo y los juegos de rol A pesar de que me gustan, eh Pero bueno Soy bastante noob, lo sé Ha quedado ahí chungo el tío Hombre, por fin Bueno, pues vamos a ver a la profeta Y ya lo vamos a dejar aquí Porque el vídeo si no se me va a ir Joder, que pechote At last, you're here Please, rise You look much different than I'd imagined The years have been kind to you Shouldn't have profit Thank you While you require a little introduction My name is Kassara Hi How long have I Years, I'm afraid The world has changed much in that time Your enemies have prospered much in your absence Is that why you freed me? We've come to understand that your sister Is in fact the chosen vessel of Azeroth Fire Lord of Antelore Gandahar has been drawing power from her Since your capture He has used this power to seize the throne And declare himself emperor Decimating all that stand to oppose him If Kaira is so important Why leave her behind? Such an attempt might have cost us dearly Gandahar is not yet aware of your role In the events that lay ahead An advantage that will prove to be Quite valuable Will we be able to help her? That remains to be uncertain The process Gandahar uses to draw power from Kaira Is quite destructive He has been able to offset the strain on her body Using dark magic To make your strength her own But one can only take so much Removing her from the castle is an omen Listen, you better have a better answer than that While my gifts allow me to peer into the future I am not often given the comfort Of choosing what it is I'm shown I saw great danger lurking within the walls of Castle Varkmar If Gandahar is allowed to continue down this path Your sister's life won't be the only one lost You've seen this? Come forward And allow me to show you I don't know why in the game they always do a lot of women With a lot of scotties and pechotes Gigantes Well, a me no me molesta No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿qué yo me tengo que subir aquí? Precisión, voluntad. Aquí tienes que elegir más o menos qué es lo que quieres. Bueno, pero hoy si no quiero subir... A ver, vamos a coger... Parece útil. Perfecto. ¿Qué es eso? Vale, vamos a equiparnos, pues. ¡Hombre, por fin, tío! ¡Hombre, así somos otro ya, eh! Pues bueno, pues nada. Bueno, esperad, vamos a ir con ella ya que nos enseña el cuarto y eso. Que me ha dado un antorcho. Vale. Ah, hostia, por aquí abajo, ni la había visto. Te os ha ido tan rápido. No, 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 no. Here we are. No es mucho que mirar, pero a casa. No imagino una lugar más segura para mantener mis cosas. Una isla de una isla. ¿Qué pasa con la caja? Desperate momentos. Parece que todos los carros los lockpick estos días. Mira, la gente necesita comer. ¿Quieres que pueden affordar o no? Lo que funciona. Si te ha gustado. Si te gusta. Si te gusta. Si te gusta. Estoy seguro que hay mejores cosas que hacer que seguirme. Just let me know when you've settled in. ¿Estás listo? Como dije, just let me know when you're ready. ¿Alguien dorme aquí? There'll be time for that later. Vale, pues vamos a terminar mi estado. ¿Magia de aire? Unas butis, unas butifarras, ¿sabes? Vale, eso también me lo llevo, nudo. Vale, habla con Darpa. ¿Todo está en orden? Sí, ¿y ahora qué? Sí, ¿y ahora qué? Tengo algunas cosas que necesito manejar. Toma un poco tiempo para estar acostumbrado con Sokaros. Él está esperando por ti cerca de la forja. Blacksmith. Así que... No resta en la recuperación. Solo humorarlo. No tiene mucha compañía ahí. Eso es muy emocionante. Llegué luego. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí, la verdad, es que el juego no tiene mala pinta. La jugabilidad podía ser mejor. Pero bueno, el juego tiene buenos gráficos. Y la historia, aunque no jugué al Two Worlds 1, tiene bastante buena pinta. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que si os ha gustado le podéis dejar un like si queréis. Si no, un dislike. No pasa nada. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado y nos veremos en otro vídeo. Hasta luego. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias.